Todos los guayaquileños que me están escuchando, hombres y mujeres, deben tener en claro lo siguiente para la semana que va a empezar. Las reglas siguen exactamente igual. Hay toque de queda desde 2 de la tarde hasta 5 de la mañana. Solo se implementan las rutas de la salud y la gente que puede salir es relacionada con la salud o la cadena alimenticia. No se pueden abrir ningún otro tipo de local que no esté relacionado con esto, salvo las entregas a domicilio que las implementó el COE nacional. Cada local que no se pertenezca a la cadena alimenticia de salud será lamentablemente clausurado. La gente que se sube a la metrovía tiene que respetar el turno para que solamente puedan acudir personas sentadas. Habrá guardias de seguridad, gente de la policía metropolitana, del ATM, vigilando que esto se cumpla. Las personas no pueden salir en el horario no permitido por la norma. El semáforo sigue en rojo. En rojo significa alerta máxima. ¿Qué estamos haciendo como ciudad? Tenemos una mesa técnica de médicos expertos en este tipo de epidemias y a la par hemos contratado a otra empresa que pone la metodología.